El pabellón de mesa de decoración me parece absolutamente divino, tiene cosas súper novedosas y cada año nos damos cuenta que nuestros artesanos están haciendo cosas más bonitas. Vengo a esta feria principalmente por mostrar lo que hago, por establecer nuevos contactos comerciales. Yo traigo la línea en cerámica, traigo la línea decorativa y también utilitaria. Me parece estupendo, tiene muchas cositas lindas, ganas para el hogar, cosas diferentes, cosas que no se consiguen afuera, entonces me encanta. Este año llegué con unas lámparas de calabazo y también lancé velas que son tinguas, semejando a aves colombianas.